El secreto de un hecho imperdonable ¿Fue su hijo? Desata emociones devastadoras ¿Mi mamá se enteró que Valeria Samaniego y tú eran amantes? Y enfrentamientos decisivos Ni se te ocurra No podrás creer ¿Reconocés esto? Lo que viene ¡Tú eres! El rostro de la venganza Mañana a las 10.30, 9.30 centro aquí en Telemundo ¡Suscríbete al canal!